Escúchame, cabeza. ¿Tú has hecho los deberes? Porque a mí se me ha olvidado, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué haces? No te chives. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Peppa? ¿Qué pasa? ¿Qué me he perdido? Pues ya lo descubro yo solito. Mira la cara que se le ha quedado al profesor. A ver, ¿qué pasa aquí? Peppa, ¿tú ves algo? Yo no veo na. El cagao como corre. Pero si no pasa na. ¡Ostras! ¡Que se han dejado la manguera abierta! ¡Corre! ¡Dios, en toda la boca! ¡Peppa! Pues sí que pasaba algo, ¿sí? ¡Adiós! ¡Peppa! ¡Peppa me ha salvado la vida! ¡Nunca lo olvidaré! ¡Patalea, Peppa, patalea! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido, Peppa, que te pesa el culo! ¡Ahí te dejo! ¡No, esperadme! Y se ahogó.